Me tomo un breve minuto hoy a propósito de dos temas muy sensibles. Alberto Barbieri hace un rato nos decía, el ex-rector de la UBA, un hombre con mucha fuerza en materia educativa, que nuestro Congreso que está parado y que nos sale carísimo, entre otras cosas, no sanciona leyes importantísimas para todos los argentinos, pero lo trascendente y lo importante, temas, por ejemplo, vinculados a la educación, 0,03%. Y hay otro tema tan delicado que tiene que ver con la inseguridad, donde otra vez la pelea eterna y permanente nos pone en riesgo, porque Nación dice que va a enviar 4.500 efectivos al Gran Buenos Aires, porque según ellos, en la Casa Rosada, teman que en un año electoral el Gran Buenos Aires se convierta en un nuevo rosario. Un nuevo rosario, a propósito de la llegada de Messi a la Argentina reitero, porque pareciera que todo se solucionó y no se solucionó, tiene que ver con la situación alarmante que vive Rosario y sus alrededores, con el narcotráfico, con la violencia y con un número brutal de muertos, entre ellos el emblemático caso del niño máximo de 11 años de edad. Por eso están tratando de meter 4.500 efectivos al Gran Buenos Aires. A esto ya tenemos una discusión. Porque Berni, porque Kicillof, porque Aníbal Fernández, entonces la grieta permanente de la inutilidad permanente que tenemos los argentinos con dos grupos antagónicos, ahora también tiene la grieta propia del gobierno, que no solo no resuelve, sino que se pelea. Porque si hay alguien que dice, che, pandemos 4.500 gendarmes, y otro dice, no, no se metan, porque en nuestra jurisdicción lo mínimo que tendrían que hacer es dialogar, porque en el medio hay un problema muy serio. Hay uno que advierte que podemos tener un nuevo rosario, yo creo que ya lo tenemos, instalado en un montón de villas, que han crecido en forma pero brutal. Hay municipios que tienen 60 barrios de emergencia, 60 barrios de emergencia. Esto realmente es pobreza, en vez de estar con un tema tan menor para ver quién tiene razón, quién es más efectivo, o quién dice la descalificación más importante para su enemigo. Porque acá directamente ya no son rivales, sino que son enemigos. Y lo dramático que forman parte del mismo espacio político, ¿no? Y nos hicieron creer que habían armado un gran frente para poder gobernar sin fisuras, y armaron un gran frente solamente para poder ganar una elección. Con relación al tema del señor Marcelo Coraza, me parece que los argentinos tenemos que prestar mucha atención a esto, porque más allá del auge de gran hermano, más allá que sea productor, que haya ganado por primera vez, y un montón de cosas, en la Argentina tenemos un serio déficit, entre tantos, con el tema de la seguridad de los menores. Red de víctimas de un pediatra llamado Alberto Cirulnik. Esto fue en la ORT, la escuela que tenemos aquí en Núñez, donde hace poco Darío, de 34 años, un profesional contó con un grupo de excompañeros de la escuela lo que tuvieron que soportar de este pediatra que trabajaba dentro de la ORT y abusaba de ellos. Hace muy poco tiempo, en la Argentina, tuvimos que hablar de operativos, con más de seis países incluidos, en casos de pediofilia, con 69 allanamientos, con 14 provincias involucradas. En la Argentina, tenemos el caso emblemático de este ex cura Graci, que todavía se hace llamar padre, sobre el cual pesa una condena por abuso sexual y corrupción de 78 menores, donde la iglesia fue muy cómplice de esta situación, porque jamás entregó a este personaje. Todo empezó con Gabriel, ¿se acuerdan? Un chico de la fundación, Felices los Niños, la misma que nació durante la década del 90. Él fue condenado a 15 años de prisión, después de dar vueltas por todos lados y terminar la Corte Suprema. Después tuvimos el caso este famoso del psicólogo Conce. Hoy tenemos un nuevo caso. Y me parece que más allá del trabajo que se hace, y muy bueno con ciberdelitos hoy en la Argentina, no en toda la Argentina, pero por lo menos en esta parte, en la ciudad de Buenos Aires, me parece que tenemos que ir con mucha fuerza y trabajar y poner mucha atención. Porque cuanto más pobreza, cuanto más carencia, cuanto más negligencia, lamentablemente, los valores se caen, en muchos casos, aún cuando hay enseñanza de por medio. ¿Por qué? Porque hay mucha madre presente. Lo vi en Rosario y hablé con ellas en alguna oportunidad. Madres presentes y algunos chicos que se fueron a la droga. Son soldaditos. ¿Por qué? Porque la madre no tiene los argumentos económicos para poder solventar lo que le da la droga. Lo mismo en este caso. Atención con esta situación de alarma. Cuanto más pobreza, mayor situación de vulnerabilidad para un montón de nenas y nenes en la Argentina. Hoy hablamos de Coraza, porque es un personaje mediático. Pero hablemos del otro problema. El problema de la situación de un montón de nenas y nenes. Eso que ves muchas veces pidiendo en un semáforo, eso que ves muchas veces durmiendo en una estación, eso que ves muchas veces y que forman un número alarmante de pobres en la Argentina y que no solamente pasan hambre, sino pasan situaciones dramáticas de abusos como estas que estamos comentando en las últimas horas. 9 y 14.